Las llamas calcinan el Val de Evo en Alicante. Ya son más de 9.500 las hectáreas arrasadas. 2.000 personas han tenido que dormir fuera de sus casas por un incendio que avanza sin control. La humedad podría dar un pequeño alivio a las labores de extinción en las próximas horas, a las que seguirán sumándose efectivos. El origen habría sido la caída de un rayo. Es la infernal imagen que deja el incendio que se declaró en la Marina Alta de Alicante el pasado sábado y que sigue activo en varios frentes. Ya ha arrasado. Más de 9.500 hectáreas quemadas con un perímetro de 65 kilómetros. El presidente de la comunidad, Shimo Puig, daba cuenta del origen de este pavoroso incendio. Un rayo el que lo ha producido. Son miles y miles de rayos los que cayeron en la comunidad valenciana y en todas las zonas afectadas durante estos días. Diez municipios han sido desalojados por prevención. Cerca de 2.000 personas han tenido que dejar sus casas ante el imparable avance de las llamas y el humo. Lo más importante es que no haya desgracias personales. Eso es lo fundamental. Los vecinos lloran la pérdida. Árboles de más de 100 años de historia que se van a perder todo. El trabajo de varias generaciones. Mi abuelo, mi padre, ahora yo trabajándolo para nada. Los trabajos se vuelcan en evitar que el fuego devore las casas. Estamos viendo cómo nuestro pueblo se convierte en un cenicero. El gobierno central enviará más medios para atajar el avance de las llamas, pero hasta ahora el inmenso humo ha dificultado las tareas desde el aire.